Hola, mi nombre es Anderson Rivera y hoy te voy a enseñar a recuperar el usuario de la aplicación de Bancolombia. Primero vas a la página de Bancolombia www.grupobancolombia.com Luego vas a menú, seleccionas sucursal virtual personas, entrar, ingresa ahora, seleccionas la opción Olvidas tu usuario, escribes tu documento de identidad y la clave con la que retiras del cajero Llenas el captcha Y como puedes ver, al correo que tienes registrado te llegará el usuario Y si este video te ha gustado no olvides seguirme, comentar y compartir